El baño de lodo es muy relajante. ¿Quieres mi manicura brillante? ¿Burbujas? ¿Qué dibujan? ¡Un confate de arcoíris vibrante! Aquí te vas a relajar. Solo disfruta. Es Gatti especial. Nada sale mal. Bienvenido al hotel. La pasarás. ¿Quién es Gatti especial? Nada sale mal. Bienvenido al hotel. La pasarás. ¿Quién es Gatti especial? Nada sale mal. Bienvenido al hotel. Creo que las uñas ya secaron. Perfecto, Gaby. ¿Estás lista para verlas brillar? ¡Vaya! ¡Miren esto! ¿Todas las uñas brillan? ¿No? ¡Wow! ¡Miren eso! A esta pequeña le falta brillo. Creo que olvidé esa. Déjame arreglarla, Gaby. ¡Uy! ¡Qué extraño! Me pregunto qué le pasó a mi esmalte de uñas. ¿Estaba justo aquí? Está bien, Gatti Irena. Seguro se nos ocurrirá una solución creativa. ¡Oh! ¡Ya sé! Podemos ponerle un color distinto a esa uña. ¡Uy! ¡Uh! ¡Arcoiris! ¡Una uña arcoiris se vería gatástica! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Wow! ¡Esto me encanta! Te lo agradezco mucho, Gatti Irena. Todo listo para ti. ¡Wow! Gracias, chicos. Te tratan como rey en el hotel de la Casa de Muñecas. ¿Qué tal tu baño de lodo? Resbaloso, pegajoso y mi pelaje se siente muy suave. ¡Atención! ¡Atención a todos los huéspedes del hotel! La fiesta en la piscina de la Casa de Muñecas está por comenzar. ¿Una fiesta en la piscina? ¡Fantástico! ¡Vamos! Gracias por el tiempo de spa. ¡Claro! ¡Disfruten el hotel! Gracias, Gatti Irena. Muy bien. Debemos llegar a la piscina. ¿Qué botón hay que presionar para la piscina? ¡Ese! ¿Pandy? ¡Tarjeta llave lista! ¡Fachá! ¡Gracias, Gato Asesor! ¡Esto es increíble! ¡Miren la decoración de la piscina! ¡En verdad es gatástica! ¡Bienvenidos a la fiesta en la piscina de la Casa de Muñecas! ¡Hola, Dagatina! ¡Estamos preparados para sumergirnos en la fiesta! ¡Bien! ¡Les mostraré el lugar! ¡Pero primero, algo de magia de piscina! ¡Wow! ¡Síganme! ¡Vengan todos a nadar! ¡Esta fiesta va a empezar! ¡Hay dos puntos clave! ¡Las toallas están suaves! ¡Y las balas de cañón! ¡Vamos, chicos! ¡Todos a flotar! ¡La piscina es Gatti Especial! ¡Váganse, Gatti! ¡Váganse, Gatti! ¡Bienvenido al hotel! ¡La pasarás bien! ¡Es Gatti Especial! ¡Nada sale mal! ¡Bienvenido al hotel! ¡La pasarás bien! ¡Es Gatti Especial! ¡Nada sale mal! ¡Bienvenido al hotel! ¡La pasarás bien! ¡Es Gatti Especial! ¿Les gustaría un batido brutal mientras se... ¡Gracias! ¡Estuvo delicioso! Nada sale mal, bienvenido al hotel.